Ya después de ver el pésimo drama de Krillin, en el capítulo 92, en este momento te traigo un análisis del avance, del capítulo 93 de Dragon Ball Super, que se estrenará en una semana, así que sin más que agregar, empecemos. Primeramente, podemos ver a Goku, formar con su dedo, una especie de ataque, similar al Kienza de Krillin, mismo con el que liberará a Freezer, de su capullo. Posteriormente, vemos al dios rata, hablando con su Kaioshin, que por el momento, no me llama mucho la atención, pero después, apreciamos a un posible guerrero de ese universo, que tiene un cabello similar, a los Saiyajin, quizás solo sea mi imaginación. Luego vemos la cara del dios rata, que me da más risa, que miedo. Luego, ya parece que Goku le está contando a Freezer, sobre el torneo de poder, y sobre todo que lo necesitan para proteger al universo. Pero en eso, podemos ver la transformación de Kale, similar al del guerrero Broly. También apreciamos a Kyabe, que parece estar charlando, y por lo que observamos, es con Caulifla. Ya luego cuando volvemos a las escenas, de Goku y Freezer, parece ser que estos se están despidiendo, y en eso, se dice que Freezer tiene una condición, para entrar en el torneo. Condición que de seguro, generará cientos de teorías, en los próximos días. Yo creo que Freezer pedirá que lo revivan, nada más. Y ya de aquí, podemos ver a Freezer, en su estado de Golden, y tal como vemos, parece ser que estos dos tendrán un enfrentamiento, que de seguro será algo emocionante, en caso de que resulte ser así. Y bueno, eso es todo lo que pude analizar, en base a este avance, ahora te hago una pregunta, ¿cuál crees tú, que será la condición de Freezer para entrar en el torneo? En mi opinión, será ser revivido nada más. Pero hay muchos que dirán algo más creíble, que de seguro también puede ser tomado en cuenta. Pero para saberlo solo nos resta esperar, pero no dudes, en dejar tus especulaciones, y sobre todo, una de tus opiniones en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.